¿Qué tal mis queridos Wampas? Bienvenidos de nueva cuenta al santuario para todos los coleccionistas y por supuesto fanáticos de Star Wars Realizamos una encuesta entre la comunidad Wampa y entre todos con sus votos decidieron cuáles eran las 10 figuras de Black Series preferidas por los fans. Debo de reconocer que me llevé algunas sorpresas y también debo de señalar que siento que hubieron unos grandes ausentes pero luego me puse a pensar y creo que debemos de considerar que algunas de estas figuras son muy difíciles de encontrar y cuando por fin te topas con una suelen ser muy caras. Quien las tiene es porque de verdad las deseaba mucho y dudo que las quiera dejar ir tan fácil Otro aspecto importante que debemos de tener en cuenta es que algunas de estas piezas rompen con lo que regularmente Hasbro nos vende suelen ser figuras diferentes o con accesorios increíbles y esto les da ese plus que las vuelve de las favoritas de la mayoría Y por último, casi todas son figuras de los personajes más entrañables de la saga. Ojo casi todas, no todas y bueno pienso que ese aspecto es el que más cuenta. Entonces aquí las 10 Black Series preferidas por los fans Antes, por favor déjanos tu like si no lo has hecho te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos contenido Para muchos esta puede ser una sorpresa pero aunque no lo crean en la tienda es por uno de los que más preguntan. Ojo su versión imperial ni el Sun Trooper ni el de la Primera Orden o cualquier otro Trooper y cómo no quererlo cuando a mí me parece que es la mejor versión que Hasbro ha sacado a la venta Para empezar la escala de 6 pulgadas le queda como anillo al dedo 2. Al ser todo armadura las articulaciones se esconden muy bien y 3. Aunque lo quieras negar todos amamos a los Troopers No tengo explicación para eso Aquí viene algo importante Para quien colecciona cerrado la versión predilecta es la primera la del 2013 Pero para quien colecciona abierto eso no es tan importante Puede ser esa o la nueva versión de la colección del Mandalorian Que dicho sea de paso creo que es la mejor que la del 2013 De hecho Hasbro sacó el mismo Storm Trooper desde ese año La versión del 2020 es la primera que viene con mejoras como las nuevas articulaciones algunos detalles de pintura y en general el esculpido además de ser más económica que la primera versión De nada Definitivamente Anakin es el favorito de muchos de nosotros Y de nueva cuenta la versión de Black Series es de las mejores Hasbro lo ha sacado a la venta dos veces Primero en el 2014 con el resto de la línea naranja y después en el 2019 para la línea Archive En esta ocasión no importa si colecciona cerrado o abierto Las dos versiones son complicadas de encontrar y a veces carísimas Como te puedes imaginar la versión del 2014 es más cotizada y de nueva cuenta la más reciente es mejor ya que aquí aplicaron el facecam lo cual funcionó muy bien Las dos versiones traen cabezas intercambiables una con ojitos pispiretos como de los que se enamoró Padme y otra con mirada matona O sea sí Por cierto esta fue una de las sorpresas porque pensé que estaría dentro de los primeros tres lugares o al menos dentro del top 5 pero no El personaje es el más emblemático de la saga incluso lo conocen personas que nunca han visto Star Wars porque sí cuentan que existen personas que aún no ven Star Wars Y aquí muchos estarán de acuerdo que el que editaron para Black Series es el mejor de todos y sorprendentemente el más querido es la última versión ya sea la del 40 aniversario del Imperio Contraataca o la del nuevo empaque y es visible porque es la preferida La pintura está muy bien aplicada los accesorios se ven bastante bien y esta en particular sí le dieron la altura correcta es más alta que las Black Series regulares al igual que el Trooper todas las articulaciones están escondidas entre la armadura Creo que estamos ante una de las mejores figuras hechas para Black Series hasta el momento a este personaje siempre lo han hecho muy bien todas y cada una de sus versiones de 3.75 son muy buenas pero la de Black Series definitivamente es de otra liga por ejemplo tiene 20 articulaciones entre ellas la mandíbula la pintura el esculpido las prendas y accesorios están de lujo no cabe duda que es de las mejores del 2018 y de la historia de la línea fue una exclusiva de Target y salió con un precio inicial de 29 dólares afortunadamente esta no es nada difícil de encontrar y el precio sigue siendo pues prácticamente el mismo desde que salió este es el ejemplo perfecto de una figura que pertenece a un personaje no tan relevante pero curiosamente muy querido por los fans y Hasbro lo entendió a la perfección entregándonos una figura de mucha calidad además que solo ha salido una versión hasta el momento ¿les gustaría uno para el 40 aniversario del regreso del Jedi? la primera versión pertenece al episodio 3 la venganza de los Sith le dieron el número 14 en la colección de la línea azul del 2015 y en enero de este año salió para la wave 3 de la colección Archive fue la que resultó ganadora de las votaciones que organizó Hasbro justamente hace un año a diferencia de algunas versiones de 3.75 a ninguna de estas dos presentaciones se le puede remover el casco o tampoco trae el holograma de Palpatine o el sable de Obi-Wan y los accesorios pues están medio meh pero aquí se presenta uno de los factores de los que te comentaba al principio un personaje entrañable esa es toda la magia de esta figura bueno acepto que el casco de Cody es el que además me gusta ok 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 eso es un punto extra y otro más por ser clon pero aceptémoslo hubiera sido genial que se le pudiera remover el casco o que al menos le hubieran incluido el holograma del emperador pero aún así sin nada de eso sigue siendo una figura muy bonita con muy buenos colores y bien articulada y pues bueno Cody es Cody y ya se ve que aquí nos ganó el hype de la nueva figura porque esta no es la mejor versión del personaje que Hasbro haya sacado a la venta supongo que por tratarse de Boba Fett esta figura llegó hasta este lugar en las votaciones pero realmente creo que no debió aparecer del todo y su lugar lo pudo haber ocupado otra versión del mismo personaje es más considero que la anterior la que apareció para el 40 aniversario del imperio contraataca es un poco mejor lo que sí reconozco es la cantidad de accesorios que trae y que la hayan hecho semejante a la versión del regreso del Jedi le da un plus esta vez detallaron más el jetpack le incluyeron efectos de flamas y metieron más implementos en su armadura además que en la nueva caja se ve bastante cool esta junto con el segundo lugar de esta lista fueron la sensación del 2019 y con ella se abrió la colección deluxe Grievous ejemplifica muy bien lo que te mencionaba acerca de figuras diferentes que rompieron el molde tradicional este Cyborg mide 7 pulgadas tiene 23 articulaciones y sus brazos se dividen formando al final un total de 4 además de ser la única figura que contiene 4 sables de luz que por cierto puedes guardar en los mangos dentro de la capa que dicho sea de paso luce muy muy bien al igual que el resto de los accesorios la escala de 6 pulgadas le queda de super lujo y se ve que le sacaron mucho provecho esta figura en verdad es genial tuvo un costo inicial de 29 dólares ya que se trata de la presentación de luz y es de esas figuras que han mantenido el valor e incluso si lo han aumentado no es difícil de encontrar pero si lo haces no será nada barata y por fin llegamos a los primeros 3 lugares pero antes de continuar te invito a visitar nuestra página lacuevadelwampa.com ahí podrás encontrar todos los coleccionables y figuras de acción que tenemos dentro del inventario una vez que estés ahí vete hasta el fondo de la página y en donde dice unirte a la comunidad teclea tu correo y de esa forma recibirás notificaciones de nuevos productos y contenido que estaremos subiendo este pack es uno de los mejores que han sacado a la venta con todo y que el rostro de mando pues ya te sabes la historia pero con todo y eso lo que lograron es genial y al incluirle al pequeño Grogu en su cuna bueno pues terminaron por cerrar el trato definitivamente se combinan un par de factores importantes uno personajes muy queridos dos una presentación diferente y tres al ser el tema del momento todos quieren tener la suya y obviamente se vuelve escasa y cara personas que ni coleccionan y por más increíble que te parezca incluso que ni han visto las películas piden esta versión de Dean Jaren te digo todos quieren tener al mando y al chamaco esta fue una de las sorpresas más grandes del top en verdad pensé que sería el primer lugar y viceversa pero pues los fans votaron así Palpatine en su trono es una de las figuras que contienen todos los factores necesarios para ser de las preferidas de los fans un personaje importante con accesorios increíbles y detalles sorprendentes trae dos rostros intercambiables y es completamente articulado caray trae el trono de accesorio fue exclusiva de Amazon y su precio original fue de 39 dólares y además de que ha aumentado su valor es muy difícil de encontrar y puedo entender por qué muy pocas figuras de esta gama traen lo que el emperador tiene así es que si la encuentras no dudes en adquirirla esta fue toda una sorpresa no pensé que llegara al top de esta lista pero así se decidió con sus votos otra vez aquí se presenta la combinación de algunos factores como el de un personaje muy querido más una figura de mucha calidad la primera vez que apareció fue para la Hascon del 2017 y posteriormente en el 2018 salió a la venta como parte de su línea regular como puedes ver el casco se le remueve y el rostro se ve increíble la armadura y sus detalles son geniales y una buena noticia es que no es tan difícil de encontrarla y su precio se ha elevado pero no mucho y bueno hasta aquí con este todo ¿qué te parecieron? ¿cambiarías alguna? para hacerte muy honesto algunas me sorprendieron como el nuevo Boba Fett que haya llegado hasta ese lugar o incluso el mismo Rex al alcanzar el primer lugar de la lista también sé que hubieron algunas ausentes algunas nuevas entraron otras viejas salieron pero lo más importante otras se están colocando como las clásicas de esta colección ahora te toca a ti platícame qué es lo que piensas abajo en la caja de comentarios muchísimas gracias por ponerle play a este top y nos vemos hasta el siguiente video